Gracias. Bien, buenas tardes. Tenemos al equipo de la tercera película en competición, Esto no es Berlín. En el centro está su director, Harry Sama, y los actores Sabián y Ponce de León y Daniel Villar, a mi izquierda. Así que, Harry, si quieres introducir con unas palabras, estaría bien y luego vamos a preguntar. Vale, pues muchas gracias por estar aquí. Para nosotros es un privilegio estar en España. Parece ser que este será el primer país donde tenga una distribución comercial, donde se estrene comercialmente la película, lo cual para nosotros es algo muy especial y muy significativo. De manera que estamos con una intriga enorme de ver cuál será la reacción del público español frente a una película que yo he ido descubriendo al mostrarla, que parece que es bastante universal, a pesar de que yo tenía la fantasía de que lo que habíamos vivido en México de aquel tiempo era bastante especial. Pues nada, muchísimas gracias por tenernos en su casa. La película me ha transportado totalmente a las épocas en que vivimos aquí, la movida, y nos separaba un charco, pero se enlaza todo muy bien. Quería preguntarte si la película es autobiográfica y si has volcado muchos recuerdos en ella. Y luego, por lo que me transmite a mí, que es como un espejo que tú pones ante la sociedad actual, ¿le falta a la gente joven hoy, no sé si este a rebeldía, enfado con el mundo, dolor, lo que da paso a la creatividad? Bueno, en primera instancia sí es muy autobiográfica, o sea, hay cosas… Mi madre estará muy contenta de que les diga que ella no tomaba pastillas, porque estaba preocupadísima de que ha visto, ha leído algunos artículos que han salido en Sundance y tal, y estaba angustiadísima de decir, pero eso es falso, y sí, madre, es falso. O sea, hay mucho de la película que también se hizo una construcción dramática, pero hay mucho que sí tiene un punto de partida muy autobiográfico. Yo crecí en una circunstancia y en un lugar muy parecido al que vemos al inicio de la peli, y conocí a este grupo de artistas justo en los ochentas, que me cambió la vida para siempre. Pienso que algo que ha sucedido a lo largo del tiempo es que, digamos, asuntos estéticos, asuntos políticos, conceptuales, artísticos, que eran muy difíciles de hacer en aquel tiempo, se han vuelto una norma, ¿no? O sea, desde los tatuajes, ponerse aretes, cosas que en aquel tiempo en México eras castigado por hacerlo, era muy mal visto, te arrestaban en la calle por tener el pelo de colores, no podía haber parejas del mismo sexo tomadas de la mano en la calle, cosas tan básicas que ahora damos por hecho, antes había que pelear por ellas, incluso la música, no es que yo iba a una tienda de discos y compraba un disco de Joy Division así tan fácil, lo sabía, que realmente buscarlos, enterarse por ahí de quién estaba sonando en Londres, en Berlín, aquí, y luchar por conseguir esa música, o sea, como que realmente se tenía que trabajar muy fuerte por tener una posición como joven, ¿no? Y tener un… luchaba uno mucho por la identidad, por decir esto es lo que yo soy y ponerlo fuera. Me parece que todo eso ahora es como que está tomado, o sea, uno puede vestirse como sea y no pasa nada, uno puede… por suerte se han ganado muchos derechos, pero también, digamos, de alguna manera me parece que eso le ha desnudado como de una cosa más profunda estas actitudes de rebeldía y entonces ya no son tan necesarias, creo que eso es parte del asunto y creo que también la difusión masiva, hay una diarrea absoluta de información, tanto así que lo que los artistas hoy por hoy hacemos es de absoluto desecho, y dura un poquito, es el sabor del momento y se pasa instantáneamente. Yo creo que los millennials difícilmente escuchan un disco completo hoy por hoy, ¿no? Y nada, no sé si eso contestó un poco la pregunta. Ahí, al fondo. Lo primero, si entiende el cine como la declaración que hay en la película de que el cine, el arte, tiene que ser político y, en segundo lugar, me gustaría si existe cierta nostalgia underground, porque ahora todo lo que sea un poco contracultura, que posiblemente surge en YouTube, se lo enguye el sistema rápidamente, ¿no? Se lo apropia, ¿no? Como en este caso que nos muestra la película. Sí, pues yo sí tengo un poco esa nostalgia. De nuevo, hay como beneficios enormes de cómo funcionan hoy por hoy las cosas, en ese sentido de la difusión masiva digital. Ay, me olvidé la otra pregunta, la primera que era… Yo la verdad es que en ese sentido lo que hicimos fue trabajar como en que los actores encontraran como una posición propia en cuanto al arte y no defiendo ninguna. O sea, me parece que es tan válido no tener una posición política en el arte como sí tenerla. Y de alguna manera eso fue lo que yo estaba pretendiendo transmitir, es que todos estos artistas lo que tenían era mucha pasión y que cada quien veía de una manera muy distinta las cosas. Y se hacen retratos quizá a propósito no tan claros de algunos artistas que justo estaban en los que, digamos, coincidían en estos espacios en aquel tiempo, como Gabriel Orozco, Francis Salis o Damián Ortega, o gente que se volvió muy, muy famosa después. Y que en esos tiempos, yo sé, no las contaré aquí necesariamente, pero me sé historias de golpes y de violencia extrema entre estos chicos que estaban cada quien defendiendo su postura en el arte de maneras como muy radicales. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, felicidades primero por la película, me ha encantado. Ah, qué bueno. Me gustaría preguntarte si has tenido algún referente en el que te has fijado para crear este tipo de películas así como Descensos de los infiernos, un poco, bueno, a ratos psicodélica, etcétera, cuáles han sido tus referentes y a los actores me gustaría saber cómo habéis trabajado vuestros personajes. El tuyo, por ejemplo, que es un personaje que cambia mucho y tal, ¿cómo habéis trabajado estos personajes? Bueno, las referencias no las tengo tan claras, evidentemente tengo muchas influencias de lo que ha sido mi historia como espectador del cine, que digamos que lo amo profundamente desde muy pequeño, pero no es que estaba viéndolas así como para… creo que mis referencias tienen que ver con lo que yo viví en muchos sentidos. Hola, ¿qué tal a todos? Me siento un poco más lento de lo normal por el jet lag, les pido una disculpa. Y bueno, estuvimos trabajando con el director, estuvimos teniendo algunas sesiones con el otro actor, con el otro protagonista para afianzar como nuestra amistad, investigar como el marco histórico, que más o menos pues no era como que hubieran tantas diferencias, pero pues no era lo mismo. Y bueno, sobre todo, como es como biográfica la película, pues conocernos, o sea, realmente estamos tratando de… más allá de pasar las escenas, porque no pasamos las escenas. De repente hacíamos improvisaciones, pero nunca hicimos una escena. Lo que tratábamos era como de conocernos, él me contó su vida, yo le contaba mi vida, tratamos de ver similitudes, y eso fue algo que me ayudó mucho como para poder acercarme al personaje y poder entrar por ahí. Gracias. Sí, pues Harry nos ayudó mucho desde el principio a trabajar de una manera muy… con mucha sensibilidad, porque éramos como un grupo muy variado de artistas, cada uno tenía como su particularidad dentro del grupo, y en realidad él quería que tuviéramos posturas radicales dentro de estas corrientes artísticas, para que luego dentro de la película pudiéramos debatir y pudiéramos argumentar con peso todo esto. Muchas cosas y muchas escenas surgieron a veces de improvisaciones, él nos hacía improvisar sobre un tema concreto, y ahí pasaban muchas cosas que a lo mejor no aparecieron en la película, pero sí improvisábamos ahí. Y bueno, mi referencia también es sobre la movida madrileña, yo soy español, llevaba 11 años en México viviendo y coincidí con Harry y pudimos… Y yo no viví realmente esa experiencia, pero para mí era como un sueño hecho realidad el poder meterte en ese viaje de todo era permitido y no buscar esa trascendencia tampoco de que fuera a llegar a ninguna parte, que creo que era lo que al final tenía mucha fuerza. Yo quería preguntar acerca del título y del trasfondo también un poco de la película, porque al final tomáis el título de una conversación concreta también dentro de la peli, que es cuando esa especie de marchante de arte o lo que sea, o representante, les dicen que esto no es Berlín y que dejen de imitar a los europeos. Y al final, no sé si al final también tienes tú, o tenías en mente todo el rato también un pozo de crítica hacia ese movimiento, no sé cómo llamarlo punk, post-punk o lo que fuera, porque realmente al final se dan cuenta, vemos al final que dicen que se van a Nueva York, que lo que buscaban al final era también un poco de notoriedad, hay rebeldía pero al mismo tiempo ansias de popularidad. Entonces quizá el movimiento en sí mismo era contradictorio, has querido reflejar eso en la película. Yo pienso que todos los movimientos son contradictorios en ese sentido y siempre tienen el riesgo de ser atrapados por un cierto sistema y que eso al final no creo que necesariamente está mal, a veces se corrompe una esencia que eso sí que es muy triste. Pero sí, yo quería jugar justo con eso, porque sí lo he visto suceder una y otra y otra y otra vez, en la música, en el arte, en todo. Y me parece como natural del ser humano. Y el tema de esto no es Berlín, como que me parece que a nosotros en aquel tiempo veíamos a Berlín, Nueva York, Londres, como con mucho anhelo, como con mucho coraje de estar viviendo en un México que estaba como con las fronteras muy cerradas, donde no había público para nuestro trabajo, donde los artistas no tenían dónde exponer, y como que todos queríamos estar en la movida. Había una, al menos en este grupo, había una necesidad muy grande de hablar desde un lenguaje y una estética que no necesariamente iba acorde a lo que en México se consideraba como valioso en ese momento, y que en cambio en Nueva York o en Londres sí. Entonces, había este anhelo, este enorme anhelo de poderlo hacer desde otro lugar, pero también me parece que a lo largo de los años encontramos una manera de hacerlo a nuestra propia manera. Y que de alguna forma esa es otra contradicción más, que esto no es Berlín con mucho coraje, como de puta, esto no es Berlín, carajo, pero al mismo tiempo es como devolver la vista hacia adentro y decir, bueno, entonces, ¿qué somos nosotros? Que somos una mezcla muy rara, muy peculiar los mexicanos, como en ese sentido. Por lo menos muchos de estos artistas son mestizos, o éramos mestizos muchos con familias europeas, o sea, como, entonces, como esta enorme confusión de qué mierda somos nosotros. Conchilla. Yo quería preguntarle a Harry si le gustaría comentar la película con Almodóvar, que estos días va a estrenar Dolor y Gloria, donde pretendidamente cuenta su vida o una historia, su historia más personal, pero excluye la movida. No, no, se ha saltado la movida. Guau, pues sí, que me encantaría, claro que me encantaría. O sea, él, claro que es un referente de lo que es la movida española para nosotros desde fuera. Yo, que viví siendo muy jovencito, digamos, esto que vemos en la película en México, pues sí me tocaba de pronto estar en bares, en after, no sé cómo se dice acá, pero los que abren ya más tarde en la noche, los afters, ¿no? Como que no existía el concepto de after, pero el lugar a donde iban los transvestis, cuando se acababa la cosa en todos lados, iban a estos bares muy populares, de corte, digamos, en las zonas más difíciles de la Ciudad de México, y encontrabas de pronto a Alaska o a Miguel Bosé adentro de este lugar, ¿no? O sea, como, en fin, no entraré en detalles, pero pasaban cosas bastante peculiares en estos bares. O sea, que sí había un diálogo con la movida española, ¿no? Y cuando venía a Alaska, pues te enterabas, es que va a estar en tal fiesta, y entonces ahí estaba un grupo muy pequeño, en realidad, el de esta movida mexicana. Y entonces iba todo mundo a donde sabías que… Y que también creo que era un poco la magia, ¿no? Como que no, como decía, los artistas jóvenes no tenían dónde exponer, entonces exponían en lugares abandonados, en casas de personas, que te ibas enterando por boletines que en sí mismo eran unas obras de arte, que no es como ahora que puedes estar en comunicación. Ah, ya me dijeron que la fiesta del festival es acá, había que salir a la calle y repartir, hablar por teléfono y tal, y pues igual siempre llegábamos todos a los sitios, ¿no? Pero estaría genial poder hacer eso, sí. Siguiente pregunta. A mí, yo me he preocupado mucho en la evolución de los personajes, desde que están en la escuela, al principio, con los compañeros, hasta que evolucionan a los que al final… ¿Has tenido alguna base para inspirarte en hacer el guión sobre eso, sobre el tema educativo y el de los padres también, y el colegio, la evolución que sufren los personajes hasta llegar a la situación en que llegan? Sí, bueno, yo me siento muy reflejado en eso personalmente, porque, como decía al principio, yo crecí en un entorno muy conservador, con una familia, sí, con una madre que en ese momento sí estaba muy deprimida y muy ausente, con un padre que prácticamente no estaba, y todo ese asunto, y al final haber conocido a esta gente irreverente, loca, también muy divertida, y que justo encontraba en el arte una manera de sublimar el dolor más esencial, me cambió la vida, y entendí que en el arte había para mí un camino, ¿no? Ya de ahí hubo años de por medio para encontrar cuál era lo que yo podía o no hacer dentro del arte. Entonces, siempre pensé que era muy bonito el camino o el tránsito de este personaje, de no tener opciones o de sentir que no tiene opciones como de, digamos, de expresión personal a convertirse de alguna manera en un artista, que al principio no entiende ni que, bueno, probablemente es difícil todavía para mí entender lo que es el arte conceptual, ¿verdad? Pero que al principio no tiene ni idea de que eso existe y que es eso, y les pregunta, ¿pero cómo? Pero si ustedes son estos, ¿qué es esto? O sea, si uno se piensa que alguien que nunca ha visto un ejercicio de arte conceptual, pues es una cosa muy extraña, ¿no? Es casi como de marcianos. Entonces, como que él ir entendiendo que eso es un lenguaje que hay una manera muy irreverente y muy violenta de autodefinirse, pues le da a él un espacio de pensar que hay un lugar también para los frikis en el mundo, ¿no? ¿Más preguntas? Ahí, perdona. Al fondo. Yo tengo una curiosidad. La primera melodía que suena en la película es el Breaking the Low, de los Judas Priest, que es heavy metal británico. ¿La elección es por contextualizar que son los 80, por el título, el eslogan, o tiene algún significado adicional? Porque se toca durante la película muchísimos registros musicales, entiendo que es una evolución, pero el Breaking the Low como que queda un poquito fuera del lugar de los otros, a mi modo de ver, ¿no? Sí, sí, sí. No fuera del lugar, sino que es distinto. No, sí, sí está fuera del lugar. A propósito. Ah, que quiero mencionar rápidamente algo que debía haber dicho antes, que es que para mí, además, es muy especial estar estrenando en España esta película en el Festival de Málaga, porque mi segunda película, que es El Sueño de Luke, es una película que es tan personal como esta y que me importa mucho, porque redefinió mi manera de hacer cine. Ganamos la Viznaga de Plata, Mejor Actriz, aquí en el 2013, de manera que para mí es también un fractal o un espejo poder estar aquí de nuevo. Y eso me olvidé mencionarlo. Y fue muy lindo ver a Úrsula Pruneda subirse aquí a recibir ese premio, que, bueno, aquella película tenía que ver con una pérdida muy importante que tuvimos ella y yo. Pero volviendo a esto, es que quizá no queda tan claro, pero en este lugar de la Ciudad de México, que es un suburbio, es un suburbio medio desnudo de cultura, lo que sí había es que había muchos golpes y mucho como relación de pandilla y de tal. Y lo que escuchábamos en ese lugar, pues, era ACDC, Judas Priest, cosas terribles como Ted Nugent y toda esta música como medio que no es metal realmente, es como una especie de ejercicio de metal diseñado para adolescentes de satélite. Y entonces, para mí romper con esa música fue muy importante. Entonces, de alguna manera, lo que pasa es que no lo desarrollé tanto, porque al final en la peli me concentré más en otras cosas, pero ellos lo dicen, ¿no? O sea, él le quiere cambiar la música, porque en realidad el personaje de Carlos, él por su tío está en una onda más de los sesentas y los setentas y en una cosa. Y estos chicos se oyen todo el tiempo Judas Priest, ACDC, ¿cómo se llama? Bueno, Iron Maiden, justo eso es lo que estaba pensando. Y toda esa música que rodeó mi vida de preadolescente, ¿no? Entonces, por ahí venía un poco. Entonces, por eso sí hay un rompimiento muy importante de eso, a todo lo que descubre después que tampoco al principio entiende muy bien, ¿no? Que es, pues, ya Joy Division, Roxy Music, los primeros discos de Devo, que es un grupo súper interesante, que eran todos artistas plásticos también, y Rita Mitsuko más hacia el lado europeo y cosas así, ¿no? Bueno, enhorabuena, me ha gustado mucho la película, me parece que tiene una fuerza ahí muy rompedora y dentro de la época que vivimos que ya casi nada rompe, pues, me parece que es muy meritorio. Muchas gracias. Y quería preguntar si una de las primeras secuencias, si no es la primera que sale, Lumi Cabazos, si es un guiño a Tita, de cómo hago para chocolate, que el novio se llama Tito, o simplemente es una coincidencia, porque... Ah, me había pensado en eso, ¿eh? Me acabo de dar cuenta por ti. Yo pensaba que era una simple coincidencia, pero a lo mejor era un homenaje, pero me parecía muy de trocambolesco que fuera un homenaje. No, no, la verdad que no. Hasta ahora me doy cuenta de esa coincidencia. Ajá. No, no, no. Sería una coincidencia en las antípodas. Exacto. Sí, exacto, en las antípodas. Pero está bueno, está interesante. Siguiente pregunta. Enhorabuena de nuevo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, excelente película. Muchas gracias. Y quisiera preguntarte si ya se presentó en México, qué recepción tiene, y yo al parecer en las últimas fechas, las películas que hablan del pasado son las que tienen una presencia internacional importante. Bueno, en México no se ha presentado terminada, estuvo en Morelia, pero como parte del Work in Progress de Morelia, donde, bueno, ganamos ahí algún premio. Y no, de hecho, estamos pensando que se estrenará en el Festival de Morelia ya de manera oficial a finales de año, y lo cual está alargando un poco el estreno en México, que es una gran paradoja, porque parece que se estrena primero aquí y en Estados Unidos antes de, en su propio país. Entonces, bueno, pero así es el mundo y está también muy bien. Sí. Ah, y lo de las películas del pasado. También creo que hay varios cineastas que estamos llegando a una edad que forzosamente te obligan a hacer una revisión de dónde vienes y de cuál fue tu niñez o tu adolescencia, como en el caso de estas dos películas. Bueno, hay varias películas mexicanas que hablan del pasado ahora. En el caso mío yo siento que es eso, como que ya me tocaba hablar de este tiempo, que sí fue muy, muy importante en mi vida. Sí, Regina. Sí, bueno, quería preguntarte por qué pasó con ese grupo. Yo creo que algunos, has comentado antes, que estaban identificados, que te inspiraste en personas reales, que te acompañaron en esa etapa, y si ellos habían podido ver la película que pensaban. Como comentabas antes, México no se ha estrenado, no sé si ellos lo han podido ver y revivir contigo ese tiempo. Sí, la verdad es que, o sea, como que había varios grupos o subgrupos, por llamarlo así, lo que había, era gente muy joven que estaba tratando de hacer arte en los espacios que se fueron abriendo, que fueron autogestionados totalmente en estos lugares muy alternativos. El grupo al que yo llego es un grupo fundamentalmente gay, que está haciendo un trabajo parecido al que se ve en la película, que eran como los más radicales de todos, en el sentido de las drogas y de la búsqueda de ciertas estéticas y tal, que confluía en algunos espacios como La Quiñonera, que es este lugar que, de hecho, tuve la oportunidad de filmar en la misma casa, que era la casa de unos gemelos, a quienes su padre, teniendo ellos, no sé si no tenían más de 18, 19 años, yo creo, y el padre que se tiene que ir a vivir a otra ciudad por una cuestión de salud y les deja una casa, dos adolescentes así, y les dice, bueno, y aparte los acaban de correr de la preparación de la escuela, y les dice, bueno, ustedes van a ser pintores, entonces su única obligación es entregarme un cuadro cada semana, y ya. Entonces, claro, esa casa se convirtió, imagínate, en todo, en el lugar de las fiestas, en el tal, y por alguna razón aparece un asistente que venía llegando de Europa, de haber sido asistente de Joseph Beuys, y empieza a hacer una curaduría del trabajo que están haciendo los jóvenes. Y entonces, bueno, yo pude filmar ahí donde sí, sí, porque ahí se junta con gente del sur y que estaba en el Colegio Madrid, que no sé si ustedes sabrán de eso, pero que tiene que ver con los españoles que llegaron a México de corte muy de izquierda en algún momento, y que estos son como la segunda generación, que entonces todos son muy artistas, y de ahí sale Gabriel Orozco, que es un artista muy famoso ahora, probablemente los más famosos del planeta, artistas conceptuales, Francis Alice llega a México en ese tiempo, Damiano Ortega sale de esta casa, bueno, muchos, pero del grupo más radical, que es con el que yo siento mucha cercanía, o al que yo llego, digamos, por azares del destino, ¿qué ha pasado con ellos? Muchos murieron, fue una época muy dura, mi mejor amigo de aquel tiempo murió de sida, a principios de los 90, muy joven, muy enojado, también sale una pintura suya en esta casa, en la exposición que Carlos ve con enorme sorpresa de estar descubriendo el arte en general, otro murió, pudo asesorar a otro de los actores del grupo, y tú no fuiste creo con Claudio, ¿no? ¿Fue, quién fue? Diego. Bueno, ellos fueron a asesorarse con él, porque él era, el personaje de Ajo está un poco basado en él, y él murió poquito después de que terminamos de filmar la película, Jimena Cuevas, que es una importante artista mexicana, hija de José Luis Cuevas, que hace, ella es una videasta muy importante, editó al principio conmigo la peli, Ricardo Nicolayevsky, que es este personaje que hacía todo el tiempo Super 8, desde los 80's en Nueva York, ahora su cuerpo de trabajo que es infinito, porque tiene películas en Super 8 muy cortitas, de muchísima gente, pues ahora ha ido dando la vuelta al mundo en museos, entonces, pues ahí se han ido colocando, y hay un artista que surgió de ese grupo también, que se llama Arcángelo Constantini, y que también ha hecho bastante trabajo. Ha pasado un poco de todo. Siguiente pregunta. Habla, habla. No te prives. Dos preguntas. Primero, si tenéis fecha de estreno en España, y si el tema del SIDA se habla tan poco en la película, bueno, es claro que hay una motivación, pero quería saber por qué, porque realmente, salvo un par de frases, pues a lo mejor incluso ni se menciona en la película, entonces, el por qué no has querido hablar un poquito más de una enfermedad que ha marcado varias generaciones, ¿no? Pues creo que tuve que ir eligiendo, porque era una película ya de por sí como muy coral, y politemática, ¿no? De hecho, con Daniel hicimos algún experimento con el personaje que él traía de usar el SIDA casi como otra manera de expresar arte, ¿no? Como la muerte, como el último gran performance. Pero al final, la verdad es que lo saqué de la película, porque sí, como que sentí que había que irse centrando en lo que era verdaderamente el hilo conductor y el profundo de la película, ¿no? Ya no lo exploré tanto, a pesar de que sí, ciertamente en los... O sea, no podía estar fuera tampoco, pero tampoco me parecía que era algo a desarrollar más, ¿no? Realmente. Se agradece mucho, la verdad, la ausencia, porque realmente hay otros muchos protagonistas en la historia, entonces realmente no se echa de menos. Sí, 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 sí. Sí, aunque sí se menciona, ¿no? Ah, la estreno acá, es en junio, ¿no? Sí, junio. Sí, me enteré apenas de eso. Me tiene muy sorprendido. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de relación teníais con... Quiero decir, ¿cómo veíais el cine de la generación de Ripstein, Felipe Casals, etcétera, en ese momento? Probablemente ninguna, ¿no? Bueno, eso era el status quo, ¿no? Un poco, lo que había. Sí, desde el status quo. Sí, pues claro, eran los que tenían acceso. Se hacían en aquel tiempo, en México, se hacían siete u ocho películas al año, y ellos eran los que tenían acceso absoluto al dinero público, que siempre... Digamos, después de la época de oro del cine mexicano, que fue en los 40, 50, todavía hasta los 60, se terminó todo eso, y los que hacían un cine de corte más autoral, que eran eso, siete, pues tenían ellos nada más el acceso a las películas. Y creo que, pues, por un lado habría enorme respeto, pero al mismo tiempo habría como una enorme necesidad también de decir que tenía que abrirse un espacio para voces más jóvenes, más nuevas. Y por suerte lo ha habido. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, sí, de verdad, gracias por venir. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar. Gracias. Gracias.